bienvenidos a zona dragón aquí en la verdad episodio 6 de house of the dragon small folk plebeios en español así se llama el episodio un episodio que quizás esperábamos más un poquito más de acción un poquito más de toma de decisiones pero falta 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 esa chispa nos quedan dos capítulos así que esperemos que los próximos dos episodios sean absolutamente magníficos los salvamos con mucho gusto anna valerian cómo estás anna valerian dani de plomba elías el conde circonde circonde y en producción está sir benjamin simon yo soy josh hola josh no josh no josh no un episodio como decía en el que falta esa toma de decisiones importante las primeras las primeras escenas son con ambos consejos el consejo en donde ahora lidera el rey el príncipe regente emont y prácticamente le dice a su mamá la princesa alicent que ya no tiene nada que hacer ahí ya no tiene nada que hacer ahí todo lo que hizo estuvo muy bien pero aquí ya no me sirves no ya prácticamente le dice a su madre que vaya a hacer tareas del hogar un poquito machista el príncipe emont y el otro lado ranira que también su consejo se desespera un poquito toman una decisión bastante bastante polémica de buscar a otros riders de los dragones su primer experimento también haciendo un bombón que se sabía no desde que entró o sea desde que entró el señor tú sabías que tenía todo el miedo del mundo y cuando le dijeron o sea si empezó a temblar o sea lo tenía que hacer porque lo triste porque ya estaba prometido servirle a la reina y que obviamente a los dragones como dioses y pues obviamente que puedas montar un dragón digo cualquiera diría bueno pues me rifo pero pues si si sabías que te iba a tragar o sea si se veía venir si no si no hubiera tenido armadura si hubiéramos visto correr líquidos amarillos por las piernas que te deja este episodio te voy a decir algo casi todo casi todas las historias me gustaron en este episodio creo que empieza empieza con un buen tiz a la guerra que se viene no te enseñan un ejército con tres leones de esa magnitud si no te lo van a poner en el campo de batalla esperaría yo entonces esperamos ver al ejército de los lannister pelear en los dos capítulos que quedan eso como que te deja algo de a tu look forward tú que quieres ver me gusta mucho el tema de rain ira la verdad yo no estoy tan desesperado con su consejo todavía me gusta que tome esa decisión y no le sale y se empiece a desesperar y su hijo le dice es que necesitamos a tu esposo por más que se odien lo necesitamos vele haz de como tú quieras pero nos urge que esté aquí me encanta lo que ahorita la historia que me está gustando es la de king's landing jugada maestra no buchera si el uberitz el uberitz fue jugada maestra jugada maestra el uberitz jugada maestra literal de cracks pero en king's landing el tema de justo los plebeyos está gustando mucho ahí hay un futuro dragon rider seguro que es este güey el de pelo el de pelo largo que se supone que es hermano de viceris y daemon un bastardo del papá de que no le que no le creen y ya cuando lo vean subir en un dragón deja tú no le creen pero ves corriendo a todos los plebeyos después de esto de los suberitz y y lo ves y si destaca su cabello entre todos que yo me que yo exacto que yo creo que siempre había salido como con una pequeña capuchita y solo y solo se le veía como la parte de arriba pero ahora que estaba corriendo por su vida y por el alimento que se le logra ver el cabello y lo saca así todo blanco dices tú este trae el adn de de algún o sea no cualquiera yo a diferencia de bolcher estoy ya completamente harto de la trama de esta serie no pero espérate ha sido lo mismo cada capítulo cada consejo discute lo mismo en los mismos cuartos cada capítulo daemon cada capítulo alucina en los mismos salones los renira todos los capítulos se quejan que no es hombre y nadie la pela entonces le da una cachetada a un güey es como ah miren yo si doy miedo cambio pero eso estuvo bien eso no lo habíamos visto porque todos se la pendejean me da hueva la historia de renira me da hueva la historia de daemon me da hueva casi todas las historias menos casi la king's landing la neta lo están haciendo mal leí por ahí que la trama de estas temporadas era para acabar que una sola temporada la acción extender a dos temporadas estas tramas y pues se nota que no tienen que hacer son ocho capítulos y hemos tenido cuatro o cinco que han sido paja para ti y paja es que no haya dragones peleando güey la neta está pensando en game of thrones en la diferencia estás pensando en la temporada cuatro nada más no no un capítulo de game of thrones veíamos en el muro que no le corta la cabeza a un güey porque le lleva a la contraria otro capítulo pero es un güey x aquí era un güey que ya tenía presencia que había estado en king clan y que no lo sabe por eso el que traicionó a su jefe o sea tenían ahí varias cositas me la explicaron justo el fin de semana que salió el tema de ya salir el nuevo capítulo de house of the dragon pero no hables del libro no 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 pero alguien me decía es que queremos que pase lo mismo que en game of thrones pero no nos damos cuenta que en game of thrones estamos viendo seis o siete pueblos que tienen problemas todos los días y todos los días lo están resolviendo o sea un capítulo vas a ver la pelea de kings landing otro día vas a ver el peo de los lannister otro día vas a ver lo de los starks y pues por eso game of thrones en todos los capítulos había chingazos había guerra había peleas aquí está el hijo perdido de de alicent que justo ayer se nos preguntaba como güey quién es darion y ni siquiera han salido no ha salido a la ciudad de old town con el otro hijo del rey y con noto high tower no salió nada del final de la temporada algo algo se está cocinando con él así está raro que no le contestan que hace énfasis en que no está contestando dice cuando haya noticias importantes que dar las va a dar yo me quedé con eso pero bueno al final ya no 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 voy a pelear contigo que es la serie perfecta pero porque lo de jarran jelci me tiene estoy harto no yo lo dejaron al contrario yo ya le vi forma porque porque ahora sí o sea lo para mí digo esto es lo que yo interpreté del capítulo de ayer y del anterior es que la bruja y del anterior no le decía siempre a damon no puedes tú solo tienes que pedir ayuda tienes que pedir ayuda no seas egocéntrico no seas esto no seas lo otro y él se empeñaba en no hacerle caso y por eso tenía esas visiones tan espantosas y todo el tiempo estaba pensando en derrotar en derrotar a ranira justamente y ahora que lo empieza a escuchar que empieza a escuchar a la bruja que le dice como güey ya pues o sea ya necesito tu ayuda dime qué pedo y ella le dice como hazte amigo de los tuli porque estos güeyes van a hacer esto esto y esto y él no claro que no tienen un güey que está en la cama y ella le dice como me vas a dejar que te ayude o no y este güey por primera vez se calla y le dice dame tres días güey pero eso me cagó porque ya vamos a pasar algo dame tres días güey pero ya pasó vieron la lechuza que mandó a fin de cuentas esa lechuza para mí es la que va y mata al güey no no fue ella fue ella fue ella ella fue ella porque le dice el que es como el encargado del viejito le dice que está de huevos mi personaje favorito de toda la temporada dice no pues la propia Liz fue a intentar curarlo y ya sin finalidades no le dieron entonces le dio el almohadazo al güey para que ya le dio uno de sus venenillos entonces a mí ahora que Damon por primera vez lo vemos quebrarse o sea porque incluso pues sale la escena esta que está llorando ya cuando ve que va y abraza a Viserys y le dice como güey yo aquí estoy contigo en la chingada ahí vemos que se quiebra y para mí eso fue ahí va a ser como el punto de un Damon que quiere a huevo estar en el trono a un Damon que podría ceder el quitarle el trono a los verdes sí a mí entiendo lo que dices güey porque como que falta acuérdate es un libro es solo un libro el Game of Thrones eran cinco entiendo la desesperación de algunas cosas pero sí está padre güey está padre como lo de los plebeyos todo el tema de Aegon cuando va y le dice a Aegon como güey no te acuerdas de nada cabrón entendiste que por cierto yo digo no no he intentado buscar ni interpretar ya ven que ahora vuelve a salir de Helena la hacía algo dice de un de un grillo de que justo dejó de cantar yo pensé que ella güey yo pensé que se le iban a echar los plebeyos yo sí me daba que pase mínimo eso güey ya que los plebeyos reclamen a una de Alison o Helena ya para que se ponga buena no pero siento que las dos son las dos son sumamente importantes no te puedes deshacer de ninguna de las dos porque exacto ahí morían todos Helena ya no o sea ya su esposo está convaleciente y a final de cuentas o sea si es como un buen shock yo pensé que ayer iba a matar a Eamont a Aegon güey cuando entra a no ya estaría muy obvio porque su mamá sí sabe que fue él sí lo vemos el capítulo pasado ya como que le dice como qué pasó qué pasó desde que están parados y entra el cuerpo y ve que tiene la daga la daga famosa con la que al final la área termina matando al al white walker hay que hablar de eso desde ahí desde ahí la famosa daga de Viserys lo que sí es que yo sí siento que le faltó a este capítulo le faltó buscamos gigantes de dragón buena mitad laboral entre paréntesis no está Damon en la oficina lo que sí es que al parecer tenemos un nuevo rider no el uno de los hijos bastardos de el que no el que pensamos que al que le debió haber hecho caso o sea más bien pensamos que iba a ser el el que había salvado a Sir Cole eso ya se me olvidó también todos los capítulos vemos a Corlys yéndole a su hijo de güey me salvaste vas a ser mi chingón también de güey no güey no yo no quiero por favor señor yo no quiero ya todos los capítulos le dicen lo mismo a su hijo en el barco en el consejo de Rhaenyra se dicen lo mismo en su mesita en el consejo de en el consejo de de Eamon Dagon los mismos personajes no ese consejo se había sido muy cambiante le dejó la pelotita se le dejó aquí en el pecho güey papachurro toda güey le dejó la pelotita tiene pegamento de de dragón de dragón baba de dragón no mames que dolor pero si este hijo bastardo de Corlys va a tomar relevancia sin lo alguna y que va a ser ya lo vimos al final nos va a ayudar o no nos va a ayudar porque pues si es de este lado pero le caga a su papá si aunque vimos un avance del próximo episodio ay ya güey lo vas a ver en el avance del próximo episodio ah porque no te dice nada Rhaenyra si en este episodio sale a buscar quien es en el avance del próximo episodio están los dos en la playa y le dice que quieres quien eres que es lo que que es lo que porque si es un dragón propiedad de los Targaryen quien eres porque el dragón está o sea yendo hacia el si 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 porque el dragón es el que lo buscó si oye ya lo estaba buscando según una teoría que le dio elías desde Britney Spears y Madonna no veíamos un beso tan apantallante apantallante si eso como que que opinamos de eso estuvo raro o sea ah por cierto ese me apunte para mi la chica que está con Rhaenyra que era es la ex de Daemon la ex de Daemon y la que era la amiga social de todo King's Landing este me parece que ha sido la más inteligente de todos ella planea el Uber Eats exacto del consejo de Rhaenyra es la más inteligente ella ella está ella está ocupando el lugar de esa voz femenina en el consejo aunque no sea parte oficialmente del consejo pero porque ya la va a incorporar tenía la princesa Rhaeny's es como la mistress of whispers que justo lo que decía Butcher en el capítulo pasado de como ser una mujer en Westeros lo vimos con Alice en toda otra vez como ya la mandan a la chingada Rhaenyra se tiene que ganar su lugar a cachetadas porque no la respetan claro y pues con Mizarria pues tiene un lugar fuerte pero que pero el ves currado y te habla de un abuso ¿no? el de un abuso previo entonces si como que hacen énfasis en esa parte oigan por cierto yo no he entendido que pedo con la gente a la que mandaron a los hijos de Rhaenyra y a la hija de Daemon que los trata con el culo está hermosa esa mujer es que los mandaron al valle que el valle es la fortaleza más impenetrable ajá siempre hacen énfasis en eso donde Tyrion donde atrapan a Tyrion ajá es ahí es ahí o sea es el valle que la cárcel es abierta claro al foso pero yo lo que no ahí hay otro dragón hay un dragón hay un dragón un mevesín no no hay un salvaje hay un salvaje grande que se está chingando todo oh y el mevesín que salió era muy hermoso esos son los hijos de Rhaenyra y Daemon que los manda ahí para protegerlos ajá para que los estén cerca de la guerra con los cuatro huevos con los cuatro huevos de dragón lo primero que hizo fue matar a uno que ya nació un huevo ¿no? y quedan tres no no eso ya está ¿y de dónde chingados vale ese pinche dragón ese bebé? se lo llevan en las jaulas en esa misma escena sí acuérdate que la alianza que le había pedido esa del valle a Rhaenyra era que llegue un dragón y pues le mandó ese dragón y que justo Baila le dice como wey pues nunca especificaste qué dragón wey aquí está tu dragón ocultando que tienen uno sí ocultando no pero es un dragón salvaje porque pues está por ahí que obviamente va a ser la dragon rider va a ser esta niña que no tiene dragón que ninguno pero ¿por qué los trata tan del culo? acuérdate de Valero que ella no no estaba tan de acuerdo con esa misión que le da a Rhaenyra o sea ella no quería no 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 pero yo lo que quiero saber es porque la vieja esta la guapa que ha salido como siempre hablándoles los trata del culo o sea tú ya sabías tú ya sabías que iban a llegar a estos güeyes porque le vieron la cara o sea es que no ella justo como que se ve que tenía miedo de ese dragón salvaje porque desde un principio les dice como wey aquí es impenetrable a menos de que sea desde arriba o sea obvio con dragones entonces por eso ella quería un dragón para defenderse porque sabe que hay como un dragón y no solo del salvaje si estoy escogiendo está con los rojos o negros que me den algo chido que me den algo chido para defender contra los verdes aunque en realidad no ha aportado absolutamente nada pero ella le dijo que hay un barco para ella para mandarla a Pentos o sea a final de cuentas se va a salir al exilio pero ¿cuántos dragones tienen los verdes? tiene a Vega a Vega que es el se murió el dragon se murió el dragon el dragon se murió ah pero dicen que el otro hijo tiene un dragón también ¿no? sí el Daeron dicen que ya voló le dice el hermano como que su dragón ya voló por primera vez pero no está con ella no no ese hijo está en Hightower sí de hecho pero ahí también hacen un énfasis que le dice it's kind exacto eso le falta a mis otros dos hijos entonces chance no sale un pito pero eso es lo que estuvo bueno que Alison ya dice que sus hijos son unos pendejos por culpa de ella no pues lo sabe o sea dice ¿será la corte o será mi culpa? como que esas conversaciones sí pues no son espalazos y no son fuego y sangre pero esta serie hace eso muy bien la verdad ojalá que es una novela un drama familiar más allá de una guerra un drama político como las primeras que mostramos si queremos ver una guerra diaria pues en esta serie no va a pasar en ninguna aparte ya no da no y también ¿sabes qué? creo que el ver al hermano de Alison que le bajó tanto los humos de la primera vez que tuvimos que va llegando y que él va a acompañar a Sir Criston no sé qué y luego lo vemos ahora que el vato ya uno tiene miedo o sea se le ve el miedo todos más humildes desde el dragón exacto desde el dragón ves como no querían ir a lo que los había mandado Daimon y todos así que pero ¿estás seguro jefe? o sea neta si quiere que vayamos ahorita y el vato sí que vayan ahorita y Sir Criston Cole se la tiene que tragar no salió este capítulo por eso ¿qué? a mí me mama Sir Criston Cole me mama que es un villanazo pues estos fueron los comentarios los apuntes del episodio 6 de House of the Dragon nos vemos aquí en la próxima semana no salió este capítulo no salió este capítulo